La coquetona Es una chiquita De linda cara y bien formatita Bailé con ella Acurrucadito Y de sorpresa le robé un besito En Caracaibo Yo la enamoré Pero en Caracas yo la conquisté Cuando esa niña Me correspondió Que la alegría loco Quedé yo La coquetona me tiene perdido De aquel besito Yo jamás me olvido Las caraqueñas son muy picaronas Pero me gustan Por lo coquetona De Maracaibo Yo la enamoré Pero en Caracas yo la conquisté Cuando esa niña Me correspondió Que la alegría loco Quedé yo La coquetona es una chiquita De linda cara y bien formatita Bailé con ella Y de sorpresa le robé un besito En Caracas yo la enamoré Pero en Caracas yo la conquisté Pero en Caracas yo la conquisté Cuando esa niña Me correspondió Que la alegría loco Quedé yo La coquetona La coquetona me tiene perdido De aquel besito Yo jamás me olvido Las caras que ya son muy picaronas Pero me gustan Por lo coquetona En Caracas yo la enamoré Pero en Caracas yo la conquisté Cuando esa niña Me correspondió Que la alegría loco Quedé yo En Caracas yo la conquisté Me llaman el negro feliz Porque baila y río al cantar Y que en el amor soy dichoso Truquero para enamorar Es una de gran pasar De esas genquis que ya solo hay Le dijo con mucho cariño Contigo me quiero casar Es truco y nabor Y si me ven pasar Me dan su corazón Es truco y nada más Que tengo en el amor Y si me ven pasar Me dan su corazón Diez novias tengo yo Que son todas un primor Diez novias tengo yo Que son todas un primor Y si me ven bailar Que te negro si es sabor Y si me ven bailar Mami Te negro si es sabor Es truco y nada más Que tengo en el amor Es truco y nada más Que tengo en el amor Y si me ven pasar Me dan su corazón Y si me ven pasar Me dan su corazón Diez novias tengo yo Que son todas un primor Diez novias tengo yo Que son todas un primor Y si me ven bailar Es de negro si es sabor Y si me ven bailar Es de negro si es sabor Agállate Cosita buena Cosita buena Oye negra linda Ven acá Que quiero llevarte a la estramar Pa' que veas que yo sé bailar Canto de H estilo en paliza Enseguida te voy a enseñar Como bailo yo con las muchachas Al compás de güiro y de tambora Y entonando solo un canto de halla Música Hay más pegadito Porque el canto de halla Ya va apretadito Vete fijando Hay que ver así Porque a golpe de halla Yo quiero seguir Vete fijando Vete fijando Hay que ver así Porque a golpe de halla Yo quiero seguir Hay baila menera Pero más pegadito Porque el canto de halla Ya va apretadito Vete fijando Hay que ver así Porque a golpe de halla Yo quiero seguir Yee-haw ¡Fanfí! 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 ¡Gracias! 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 Tanto en dube de las flores hasta que por fin la llegué pero a verla tan bonita yo con ella me quedé talala ló lá lá ¡ay ló lá lá! Pero a verla tan bonita yo con ella me quedé Rosa te puso tu madre para ser más desgraciada Y lleno aires en el mundo que no muera de sojada Y lleno aires en el mundo que no muera de sojada Caramba y negra son verdad, yo si te quiero son verdad Eres mi vida son verdad y mi consuelo son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te adoro son verdad Eres mi vida son verdad y mi tesoro son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te quiero son verdad Eres mi vida son verdad y mi consuelo son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te adoro son verdad Eres mi vida son verdad y mi consuelo son verdad Anda ¡Faltísimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!